Hola amigos, hola amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Manol Taller Por todos los reyes con vosotros, yo, muy bien, muy bien he pedido lo que he pedido y ya está, no hay más que decir y bueno aquí está el vestido de la Cristina Pedroche ¿Cómo te quedas? Yo, ¿sabes lo que parece? ¿Eh? Parece que viene del futuro, del más allá Ha dicho, espérate, que voy al pasado, al 2022, a dar las campanadas Y me marcho otra vez al futuro, al siglo 22, con Doraemon Fíjate tú ¿Eh? Fíjate ¿Sabes a quién se parece? Ahora que lo estoy viendo ¿Sabes a quién se parece? A Megatrix Megaman, perdón Megaman Este superhéroe, bueno, superhéroe entre comillas, que parece un superhéroe, pero luego es un villano azul Pues si le pintamos a esta señorita todo de azul, ya se parece a Megaman Fíjate tú, ¿qué disfraz para carnavales? ¿Eh? ¡Ostras, qué bonito, eh! Sí, sí, quedaría ¡Que te cagas! ¡Que te cagas! Bueno, y aquí me veis tumbado, sin hacer nada ¡Ay! Suscribiros a mi canal, imanolteye A Instagram, imanol1317 Y al TikTok, imanolteye04 Ahí está Ahí veréis todos los vídeos, los que queráis, fotos, etc. Y bueno, se vienen sorpresitas, muchas sorpresas se vienen este año No voy a desvelarlas Nos vemos en el próximo vídeo, más y mejor ¡Suscríbete!